Música Bueno pues nada, hoy es un día de alegría, un día de satisfacción porque tenemos en la semana nuestra, la semana del libro y la feria del libro tenemos un añadido, un complemento a lo que es la feria del libro que es esta exposición de cetáceos gracias a la fundación, a Loro Parque y a Caixa y la verdad que es una posibilidad que los niños, la verdad que es muy atractivo porque a tamaño real pues a los niños les llama mucho la atención el poder ver este tipo de animales y sobre todo conocer y formarse en el conocimiento de una manera bastante cercana y atractiva y lúdica Música Hoy estamos aquí en Adeje y muchas gracias por la invitación de estar en la Plaza España de Adeje con la exhibición de los mamífos marinos de Canarias, en total hay 30 especies aquí solamente exhibimos hoy 7 especies, pero es como la puesta de entrada para el conocimiento y la percepción de la belleza de la naturaleza y lo más importante es poder compartirlo con los niños así que hemos invitado a todos los colegios que vengan y que puedan recibir lo que es una formación por los educadores de la Loro Parque Fundación esperemos que ellos se acercan al mundo animal y que abran lo que son sus corazones por esta maravilla que ofrece la naturaleza en Canarias hay muy pocos sitios en el mundo que tienen tantas especies como nosotros aquí por esto deberíamos conocerlos para protegerlos y aquí tenemos el apoyo de la CAISA que ha hecho posible lo que es esta exhibición estamos muy agradecidos a la CAISA y al Ayuntamiento de Adeje por estar hoy aquí en la Plaza España en Adeje, gracias Bueno, en esta exhibición podemos ver una muestra de toda la biodiversidad de cetáceos que hay en la Macaronesia tenemos 7 réplicas en tamaño natural de las 30 especies 31 que podemos ver en todos los 4 archipiélagos de la Macaronesia tenemos por ejemplo dos cifios, un cifio de cubier y un cifio de blind wheel el cifio de cubier es un animal muy representativo y muy importante porque son los que aparecen muertos cuando hay maniobras militares que utilizan sonar militar activo de media frecuencia estos animales sufren problemas de descompresión porque salen demasiado rápido de su buceo en grandes profundidades y tenemos también unos típicos animales que se pueden ver en el sur de Tenerife como es el calderón tropical, del fin mular, del fin común las orcas que nos visitan también todos los años cuando pasan a través de la turma y sus migraciones o un cachalote en tamaño natural, un animal de 17 metros en el que se tiene la posibilidad de entrar dentro para poder ver cómo también son la proporción de sus órganos su corazón, sus pulmones o cómo se puede apreciar todos los huesos, las vértebras y la estructura interna del animal o cómo se puede apreciar todos los huesos. Gracias.